El Brexit, ¿no? A la gente que está viviendo en Londres y que son vascos y vascas, vamos a conectar con Amaya Arrieta. Lleva 17 años en Londres y de repente tiene que aguantar esta decisión que la han tomado entre todos, que es salir de la Comunidad Económica Europea. Amaya Arrieta, 17 años en Londres. Cuéntanos, ¿tú también participaste en esta votación? No, 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 claro que no. No, me hubiera gustado, lo que pasa es que yo no tengo pasaporte. Nosotros no hemos sacado... Perdón. No, no te preocupes, digo Amaya, que entonces más que nunca, o sea, es una decisión que te has tenido que tragar y te la comes tú y no es una decisión tuya. Me la como con patatas y no es decisión mía, por mucho que me frustre, por mucho que me enfade, no. No hemos tenido ni voz ni voz. ¿Cuáles son los miedos que tienes tú, Amaya, ahora mismo? La verdad, pues muchos, porque nosotros llevamos aquí, es lo que tú decías, 17 años, yo me casé y vine aquí, he tenido tres hijos, tengo mi negocio, tengo casa, mi marido tiene su negocio, pues todo, todo en términos de que si nos podemos quedar, no nos podemos quedar, si mis hijos van a poder seguir estudiando porque el acceso a universidad cuando no eres inglés va a ser distinto. En mi negocio yo vendo ropa de niños y fabrico todo en España. Entonces, claro, yo pago en euros, el tipo de cambio en euro-libra está cambiando y no sabemos si en las negociaciones las aduanas, los aranceles van a volver a empezar a cobrar impuestos. Entonces, cambio en muchísimos sentidos, en todos los sentidos de la vida, la verdad. O sea, ir casi... Desde plantearnos a irnos, como está haciendo mucha gente, o por lo menos intentar encontrar un plan B, a todo, pero en todos los sentidos, personal como profesional, claro. Claro, Amaya, y casi lo peor la incertidumbre, ¿no? De no saber lo que va a pasar con vosotros. Total, total, porque Teresa May no quiere mojarse y no quiere decir que nos garantiza, por mucho que llevemos aquí todos los años y pagamos impuestos y seamos buenos ciudadanos, porque al final es que trabajamos todos como todo quisqui y pagamos lo que hay que pagar y no estamos haciendo nada que... Y yo creo que al final toda esta gente como nosotros que estamos aquí, que estamos todos trabajando y haciendo una vida normal como la haríamos en cualquier otro país y respetando las costumbres locales y todo lo que hay que respetar. Yo lo que no entiendo es que contribuimos al final a la riqueza del país y a que el país salga adelante y yo creo que la Inglaterra ha cambiado mucho en los últimos 20 años por gente como nosotros. Porque Londres está donde está hoy por todo lo que contribuye la gente que viene de todo el mundo, no porque solo los ingleses lo sacan adelante. Amaya, por curiosidad, como estamos hablando de decisiones, ¿tú por qué decidiste irte allí? Pues yo... ¿por qué decidí? Porque estudié empresariales y luego me fui a hacer un máster fuera en París y una parte era en Londres y la verdad es que para trabajar en el sector financiero era el mejor sitio. Mi marido es francés, entonces los dos vinimos a trabajar en banca, en la City, los dos vinimos a trabajar aquí. Yo luego lo dejé cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, pero es verdad que el sector financiero, o sea, el centro financiero más importante de Europa está en Londres. Entonces, evidentemente, era una decisión un poco automática porque surgían muchos más trabajos aquí, era más interesante. Y luego al final, vinimos para tres o cuatro años diciendo, bueno, luego volvemos o a Francia o a España o donde sea. Lo que pasa es que luego al final la vida sigue y tuvimos los niños aquí. Y yo creo que Londres nos aportaba eso, ¿no? Es una ciudad muy cosmopolita, hay muchas nacionalidades, hay muchas oportunidades, es muy abierto. No sé, había una serie de cosas que igual no encontrabas en otras ciudades en Europa y al final decidimos quedarnos, estábamos todos como contentos. Hasta que llegó el Brexit y la verdad es que no nos lo podíamos creer. Pero bueno, aquí está y para quedarse. Amaya, no te preocupes, es una decisión que han tomado otros, que se la coman. Y tú, ojalá, os afecte lo menos posible esta decisión que han tomado. Y si no, no te preocupes, Euskadi está abierta para ti, para tu familia, volver aquí y aquí vais a ser muy felices. Que seas muy feliz allí y si quieres volver, aquí te esperamos. Así que un beso muy fuerte. Gracias. Amaya, es que ricasco. Un millón de gracias por tu soporte. Gracias, gracias.